Bienvenidos a la asignatura NIC y NIF con incidencia tributaria. ¿Sabías que existe una norma de contabilidad, la NIC 2 Inventario, que nos hace mención todos los desembolsos que una empresa debe considerar para efectos de poder costear un bien, un producto o un servicio? Esa norma nos señala que todo aquello que incurra una empresa hasta que llegue al almacén forma parte del costeo, toda vez que todos los desembolsos resultan necesarios e indispensables para que aquel bien, aquel producto, esté disponible para la venta, para el consumo o para el proceso productivo. ¿Sabes qué es una merma? ¿Cuál es el sustento tributario que la SUNAT exige para efectos de poder sustentar una merma y un desmedro? ¿Conoces cuáles son las sanciones que se aplica hoy por hoy por el hecho de no acreditar tributariamente una merma y un desmedro? Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarkos, doctor en contabilidad, maestro en auditoría, título de contador público y abogado, ex asesor de SUNAT y el Tribunal Fiscal y actualmente me desempeño como consultor tributario en ProPerú. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender esta asignatura. Bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!